Un amor imposible Yo lo sigo amando, persigue a los pequeños, sus nobles enseñanzas Y por vivir con él, no pierdo la esperanza Acudo hasta la iglesia, llena de devoción Soñando que algún día, comparta mi pasión Porque la religión, exige castidad Si el ser humano ama con toda humanidad Porque el sacerdote no tiene su familia Si alguno se equivoca y comete pedofilia Por causa del amor, estoy en un dilema Comparto con un hombre y hay otro que me quema Yo quisiera tenerlo, llevarlo hasta mi cama Pero él prefiere el rezo y no se alza la sotana Aspiro a confesarme Y mi amor declararle Estar entre sus brazos Y nunca ya dejarle Porque la religión, exige castidad Si el ser humano ama con toda humanidad Porque el sacerdote no tiene su familia Si alguno se equivoca y comete pedofilia ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguno se equivoca y comete pedofilia El Papa debería modificar la norma Que impide al religioso amar sin la reforma Autorizar la unión de padre o religiosa Si quieren tener hijos o vivir con esposa Tal vez menos problemas La iglesia pasaría Sería más humana Y llena de alegría Porque la religión exige castidad Si el ser humano ama con toda humanidad Porque el sacerdote no tiene su familia Si alguno se equivoca y comete pedofilia Harold, bachatealo Te lo dice Caterine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!